la alegoría de la caverna un favorito de los discursos subversivos y rebeldes nos plantea la idea de que la realidad que vemos no es más que una simulación una mera sombra proyectada en la pared estos discursos muchas veces palidecen ante la cuestión fundamental de la realidad así con mayúsculas existe la realidad nuestros sentidos son burdos y toscos a consideración de lo que en verdad está pasando a nuestro alrededor como tal cosas como los colores los sabores y los olores no existen más allá de nuestras mentes si el sabor del azúcar le es grato al ser humano es porque provee energía inmediata para su supervivencia lo que evolutivamente la cargó de placer así como con el sexo imprescindible para la supervivencia de cualquier especie los sentidos no son capaces de captar la realidad atómica menos la realidad de los microorganismos razón por la que durante mucho los humanos no pudieron protegerse de las bacterias lo que vemos y entendemos a nuestro alrededor eso que se nombra como realidad inmediata está severamente limitado no sólo por el tamaño de lo visible además porque los sentidos no están preparados para captar cosas como las ondas de radio diversos tipos de radiación el espectro completo de la luz todas las frecuencias de sonido y otras tantas cuestiones más incluso entre seres humanos existen diferencias en cómo responden sus cualidades sensoriales aquí algunos deportistas refinan aspectos como la vista y el oído hasta el extremo marcando diferencias agudas entre las realidades que captan los especímenes de una misma especie la realidad es un fenómeno extraño uno que al ser estudiado debe también estudiarse la misma forma en que se estudia pues esto lo estudiamos encerrados en la realidad la filosofía encuentra aquí justamente uno de sus más grandes retos mismo que con el tiempo compartiría con su hija la ciencia si esencialmente nuestro estudio se haya limitado por nuestras propias ideas y abstracciones si estamos estudiando la realidad o solo creando una fantasía colectiva a la que no somos capaces de refutar debido a estar encerrados en ella decía shakespeare yo podría sentirme rey de un espacio infinito dentro de una cáscara de nuez nuestros sentidos limitados son el primer puerto del que se parte para intentar descubrir la realidad luego usando la mente y su poder para imaginar y racionalizar intentamos entender lo que ni siquiera somos capaces de ver sentir o leer o tocar con el poder de la mente enfocado en el razonamiento se ha intentado superar las limitaciones de los sentidos con el método científico con la imaginación con la abstracción más pura y los métodos más inverosímiles se ha intentado valientemente quebrar la jaula sensorial y en cierto sentido se ha logrado las cámaras nuestra tecnología y demás son ampliaciones de nuestros sentidos por ejemplo ahora podemos ver lugares de todo el mundo y lugares de tiempos que ya no existen más también se ha podido ver el espacio lejano e incluso hasta saber qué tal huele sistemas de entendimiento como el matemático incluso han podido rasgar levemente la barrera del infinito un concepto tan demencial que por pura lógica supera incluso a la realidad abstracta pero por desgracia aún con esto el problema permanece la mente en sí retuerce y crea la realidad no experimentamos la realidad la significamos y aquello que entendemos como realidad está sujeto a cuestiones como la cultura y la salud cerebral de entrada cosas tan viscerales como el asco son culturales algunos pueblos comen lo que otros tirarían a la basura cosas tan abstractas como el humanismo no existieron siempre menos así el racionalismo que luego haría un importante papel en el nacimiento de la ciencia justamente la historia de la ciencia es una historia de una larga carrera y choque de ideas que pasan por mil errores y algún que otro acierto eso de poner fe en la razón y luego los extraños símbolos matemáticos sonaría como magia o religión para alguien de hace dos mil años en el pasado yendo aún más lejos consideremos la vastedad de eso que llaman realidad porque ni el científico lo ve todo a través del método científico es innegable que mucho de esta denominada realidad que se capta día con día ha sido construido por los medios de comunicación y entretenimiento decía marshall macluhan el medio es el mensaje en otras palabras la radio el libro la tv el internet configuran realidades muy distintas el libro invoca la abstracción profunda la radio la deprivación visual en pos de aquello de lo que escuchamos y la tv con su poderío una realidad repleta de estímulos pero cada vez más carente de significados una que se ha teorizado tiene un impacto tan grande que lentamente está haciendo desaparecer a la infancia adultizando niños e infantilizando adultos o ya hemos de invocar los estudios de foucault los poderes pueden crear la idea de lo normal y con ello moldear mentes de forma masiva a través de un entramado de instituciones que vigilan y castigan comportamientos e ideas las redes sociales no cambian sino que amplifican esto con apedreos públicos propaganda personalizada y con una constante necesidad impuesta de ser observado vaya de formar parte de la sociedad del espectáculo que ya proponía guy the board el poder sobre y la fragilidad de la realidad han hecho posible que naciones enteras odien enemigos y los amen a conveniencia de los medios y los poderes las ideas más íntimas que dan cávida a ideologías y movimientos modernos son netamente occidentales en muchas de las veces y otras tantas veces no se reflexionan es harto curioso ver a tantos y variopintos exclamar en pos de la libertad y la igualdad sin siquiera poder definirlos adecuadamente esas dos palabras tienen un significado más cultural que metafísico aún sin poderes y cultura el cerebro y su mente retuerce a gusto la realidad todo el tiempo como el efecto rashomon en que varios participantes de un evento dan contradictorias expresiones de lo ocurrido o el poder de la sugestión que puede orillar una persona a un miedo irracional o a una actuación social irresponsable en menos de cinco minutos caray es que hasta las alucinaciones pueden retorcerse habiendo así el caso de un esquizofrénico cuyas alucinaciones eran prácticamente lo que aparece en la película el show de truman pero bueno tras haber pensado sobre cómo pensamos en lo que pensamos para pensar la realidad queda intentar mirar no el abismo de nits sino a la caverna de platón la caverna somos nosotros encerrados en nuestra existencia no podemos sentir o conocer la existencia tal como es el solo hecho de observar la cuestión cuántica la altera haciendo del acto de estudiar las bases de la existencia una tarea que hasta ahora es imposible como si fuésemos bidimensionales que apenas imaginan cómo serían las tres dimensiones aún luchamos para entender la dimensión temporal e incluso no tenemos pruebas de que exista el tiempo no el tiempo con mayúsculas sino ese tiempo que sentimos y o decimos conocer aún en más persiste la pregunta podemos probar la existencia de la existencia por pura lógica no tendríamos que ser observadores independientes o ajenos de la misma para poder hacer esa categorización hasta ahora la hipótesis más conveniente es que la realidad no está sino que la realidad es si es o sea es algo que ocurre estamos ocurriendo somos eventos ocurriendo no eventos que están las implicaciones de esto implicarían por ejemplo que no podemos estar seguros ni de que un segundo dura lo mismo que cualquier otro segundo ya ha ocurrido o que las cosas están donde están o que siquiera necesitan estar ante toda esta cuestión tan abrumadora debe entenderse que la humanidad está en un nivel existencial vaya una caverna existencial esto no es una prisión necesariamente pero si tiene sus condiciones y sus prodigios podemos sentir odio pero también amor requerimos comer pero la comida puede ser un gran placer hemos de morir pero solo tras haber vivido entre más exploramos la caverna en que somos vemos que la caverna somos nosotros nuestro lenguaje nuestra noción del tiempo los ideales no declarados de nuestra ciencia nuestro miedo al infinito nuestro miedo a la muerte lo que sentimos y no sentimos esto y más marcan crean y significan el camino que hemos tomado para intentar entender la realidad y ver si existe en realidad pues la pregunta si la realidad no existe qué es esto que somos genera implicaciones igualmente increíbles que el mero hecho de existir no somos dioses que existamos más allá de la realidad o que podamos trascenderla pero acaso lo necesitamos esta pregunta es necesaria cuando se hermana con la siguiente pregunta con la que termino el vídeo siquiera entendemos todas las implicaciones de que existamos requerimos pues entender y tomar en cuenta nuestro nivel existencial sin desdeñarlo de lo contrario no es difícil que una crisis existencial nos convenzca de que requerimos ser más para poder ser si te ha gustado este vídeo puntualo coméntalo y compártelo eso sería de gran gran ayuda se despide césar hernández también conocido como esquizofrenia natural y al fin hoy les explico una vez más porque la realidad es frágil